No seas pequeña, pero eso no lo vamos a hablar ahora. Y por eso mismo a vos no te trajimos. Ah, mirá, que me estás tratando de... Y vos te vas a ir de este escenario, mi amor. Sí te tenés que ir, porque sos un irrespetuoso. Vamos, la mirá para... Chicos, 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 chicos. Ever. ¿Cómo están? Buenas noches. Antes, llamabas a la radio y le decías, che, pasámete al tema porque se lo quiero dedicar a tal persona. O tal vez no lo sigas, pero pedías el tema sin decir el nombre tratando e imaginando de que esa persona lo iba a escuchar. Vamos a alejarle a esas locuras, a esos sentimientos, como esta canción que dice así. Te bloqueé esta pero por otra cuenta de otras historias cuando tu número lo borré. Lo sepa que es y me lo sé de memoria. Me hiciste dar y así te extraño. todo el mundo a bailar todo el mundo en la prisión volvieron a bailar el rock y un aburrido lo quiso bailar se fue a mi cuando se puso tocar llegó el cancelero y le dijo así que en paz en la cárcel les van a bailar el rock todo el mundo a bailar lo que no se puso no se puso lo que el mundo en la prisión volvieron a bailar el rock ¿qué? volvieron a bailar el rock 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 El brillo de tu mirada Cuando te abra el oído Cómo has tenido el coraje Cuidado lo que has conseguido Que me traicione una amiga Que traicionara a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado en tu vida Estoy sintiendo coraje Lo que jamás he sentido Y tú no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Y hoy alguien sube escucharte Como tú nunca has oído Ella está jugando contigo y conmigo Y en lo que piensas estás con tu vida No quiero otra explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella que me engañe Lo que sabes tú de mi vida ¿Quién eres para juzgar? No vayas a ilusionarte Eso no pasa conmigo Trata buscando atenciones Eres el que se siente A mí me溜いた ¡Hey, hey, hey! ¡Y más! ¡Malisco de arriba! ¡Malisco de arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos bailando! ¡Cuidado de la mano! ¡Elvante la mano, la azote! ¡Elvante la mano, la azote! ¡Elvante la mano, la azote! ¡Y eso no gusta! ¡Sí! ¡Ulvete! ¡Cena vos! Quiere matar al ladrón ¿Quiere matar al ladrón? ¿Quiere matar al ladrón? ¿Quiere matar al ladrón? ¿A dónde está ese ladrón? Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué ¿Quiere matar al ladrón? ¿Quiere matar al ladrón? ¿Cómo dice? Que se robó una mujer